Tenemos la imagen, en este momento en vivo, Fernando, a nuestras espaldas. Está la desconcentración en este momento, justamente, estamos compartiendo a pleno la imagen en la 9 de julio, de quienes se encontraban en el obelisco, que compartíamos los testimonios desde el lugar. Bien, vamos a hablar del tema, Fernando, porque me parece que quedarnos en esto, en la intencionalidad política de algunos grupos o partidos de izquierda, o en el desalojo, es tener una mirada sesgada de una problemática que existe. Por eso la pregunta es cómo sigue todo esto. Bueno, en parte, si uno va viendo qué es lo que están diciendo algunos funcionarios, y lo que vienen, y en definitiva, también desde la provincia se vino trabajando desde hace un tiempo, a partir de esta toma, es cómo trabajar respecto a un tema pendiente en la República Argentina, que es el acceso a la tierra y el acceso a la vivienda. Uno de los temas que todavía no encuentran una solución. Hoy mismo la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa, hablaba de esto, la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires también habló, Teresa García, respecto a algunos datos. En los años 70, contaba García, el conurbano eran 4 millones de personas. Hoy el conurbano son casi 14 millones de personas. Y el problema está también, sigue el mismo problema, que es el tema, el acceso a la tierra y el acceso a la vivienda. Desde la provincia de Buenos Aires, hoy bien contaba Daniel Castaño, lo que sucedió en la mañana de hoy, y desde la provincia lo que estuvieron señalando, que cada movimiento que en la mañana de hoy llevó adelante Sergio Berni como ministro de Seguridad, estaba en comunicación con el gobernador Axel Kicillof. Que ayer diagramaron cómo iba a ser el desalojo del día de hoy, y que ayer a la noche, tarde noche, Axel Kicillof se comunicó con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para ponerlo al tanto y anunciarle y anticiparle que hoy a la mañana iba a ser el desalojo. Es decir, que hubo un seguimiento desde la política muy cercano para tratar de que no sucedan, digamos, hechos mayores. Porque en definitiva, lo que le pidió Kicillof a sus ministros desde hace tiempo, desde que fue la toma, recordemos esta toma, es en el mes de julio, desde que se inició la toma, buscar una solución pacífica de la mejor manera. Ahora, la solución de fondo, porque el problema habitacional en la República Argentina y la falta de lugares, de tierra, de capacidad de acceso a la misma, existe desde hace décadas en nuestro país. Y me da la sensación de que muchas veces se habla de unificar criterios a nivel político, más allá de la bandería, porque es un problema que nos afecta a los argentinos, más allá de quién gobierne en este momento, y no se logra. Ayer dio a conocer el gobernador de la provincia de Buenos Aires una serie de ayudas sociales para las familias más carenciadas. Desde la oposición, se empezó a decir, se está subvencionando a los usurpadores. A ver, no ayuda no ponerse de acuerdo en este sentido, más allá de quién gobierne o quién está en la oposición en este momento. Bueno, claro, despejar un poco el tema político de las decisiones que se tienen que tomar. El problema habitacional en la República Argentina no es un problema del gobierno de Alberto Fernández, no es un problema del gobierno de Mauricio Macri, no es el problema del gobierno de Cristina Kirchner, será un problema de todos los gobiernos que han pasado en la República Argentina, porque hace años que se viene con déficit habitacionales y acceso a la tierra desde hace mucho tiempo. Y en los lugares de fuerte concentración de gente, como es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, el conurbano del Gran Rosario, el conurbano de la provincia de Córdoba, sucede también lo mismo. Hay esos problemas. Violar la propiedad privada está realmente muy mal, pero vivir en un puente también. Obvio, seguro, seguramente. Por eso me parece que la dirigencia política tiene que ponerse a trabajar en esto. Vos decías los subsidios. Para solucionar parte de este tema, se le da a muchas familias, se le ha dado material de construcción, se le ha dado un lugar donde hacer esa construcción, y también, en otros casos, hasta se le ha dado, por tres meses, hay un decreto que firmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tres meses un subsidio que llega, en algunos casos, hasta 50 mil pesos por mes, y estamos hablando de un programa de un monto de 54 millones de pesos. Digo, es una cifra muy chica para el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Y chica también para solucionar el problema, ¿no? Claro, chica para solucionar el problema, lo que sí necesita generarse una mesa de consenso, de diálogo político entre los diferentes sectores para buscar una solución más allá del partido político que esté gobernando. Gracias, Fernando. Hasta luego.